¡Viva tu Padre, venia en vos, alocada nuestra! ¡Viva tu Padre, Señor, que sobró a nuestro Padre! ¡Viva tu Padre, venia en vos, alocada nuestra! 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 ¡Viva tu Padre, venia en vos! ¡Viva tu Padre, venia en vos! ¡Viva tu Padre, venia en vos! ¡Viva tu Padre, venia en vos, alocada nuestra! ¡Viva tu Padre, venia en vos, alocada nuestra! ¡Viva tu Padre, venia en vos! ¡Viva tu Padre, venia en vos, alocada nuestra! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Más sin mi amor te olvidaré! ¡Tú no te olvides de mí!